Y eres todo en mí El sol que me ilumina y me hace tan feliz La fuerza que conduce mi existir Solo tú, mi amor Si me abrazo a ti Yo siento que tu esencia se dispersa en mí No queda ningún espacio en mi sentir Eres tú, mi luz Eres todo en mí Y llevo entre mis labios todo tu sabor Cruzaré en mi bien Océanos más profundos por saber De ti eres todo en mí Por siempre y para siempre Desde que te vi Nunca más tendré temor Pues con tu amor volví a sentir Y a renacer Volaré por ti A un mundo donde beba Solo de tu amor Dejando la distancia atrás de mí Solo tú y yo Eres todo en mí Y llevo entre mis labios Y llevo entre mis labios todo tu sabor Cruzaré en mi bien Cruzaré en mi bien Océanos más profundos por saber De ti De ti eres todo en mí De ti eres todo en mí Por siempre y para siempre Desde que te vi Nunca más profundos por saber Nunca más temor Temor Pues con tu amor volví a sentir Y a renacer Bailaremos Bailaremos hoy Bailaremos hoy Sobre una nube blanca Que en el cielo está Tus ojos como estrellas Brillarán Para mí Por mí Por mí La-la-la-la-la-la-la Gracias por ver el video.